Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a otro programa semanal Casi semanal, ya no tanto, de Lena Show with George El podcast donde hablamos con usuarios, miembros, amigos del extinto fandom de Esteban Cosmos Para compartir vivencias, experiencias, curiosidades o anécdotas paranormales En esta ocasión tenemos como invitado a un amigo que desde hace mucho tiempo estuve tratando de convencer de estar aquí Que hasta apenas pude hacerlo El clon, versión hondureña de Lorenzo Penco Y el pollo, César, Ezequiel, Liendre, Leandro, Mencia Hola Liendre, ¿cómo estás? Hola, hola, pues, todo bien supongo ¿Qué haces? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás trabajando o algo? Sí, no, este, estoy de vacaciones, como, te porras, dado cuenta, hace poco me grabé, como dos o tres semanas Ah, las fotos que subiste Sí, ya, ya, ya me acordé Y, entonces, estás de vacaciones Sí, tengo mi pose ahí Tu yoyos poses Sí, sí, estoy de vacaciones Vamos Vamos a entrar un poco en contexto, amigo Liendre Es la primera vez que te escucho, eh La primera vez que hablo contigo No sé si habías hecho antes videollamadas con algunos amigos del grupo ¿O es la primera vez que hablas? Sí, había intentado Había intentado ya antes cuando intentaban llamar en Skype o así Pero, ¿alguien más ya te había escuchado, entonces? Sí, este, creo que Derek y César, más que todo, porque estuvimos un tiempo jugando Moundra Y hablábamos por disco Bueno, es la primera vez que yo te escucho hablar a ti O que converso contigo Antes había hablado afuera de los podcasts con Hiram, Jocelyn Pero contigo es la primera vez que escucho tu voz Bueno, este, vamos a empezar en contexto Cuéntanos, amigo Liendre ¿Quién es Leandro Mencia? ¿Cómo te describes? Una introducción de ti, Liendre Pues, a ver, no sé qué puedo decir Ponería como el anime cliché que soy un estudiante corriente Una persona normal, diría No destaco mucho, la verdad ¿Cuántos años tienes? Para los que no sepan de dónde eres y eso Bueno, yo, este, soy de Honduras Para quienes sepan Y para quienes no Este, mi edad 19 años, cumplido No, perdón 18 años Que estoy yéndome por la 20 ¿Sí? Allá también en Honduras ¿Se consideran mayores de edad cuando cumplen 18? ¿O es hasta más tarde? Sí, sí, hasta los 18 también ¿Y qué se siente ser ya un joven adulto Liendre? No lo sé ¿Aún no lo asimilas, ve? Todavía no lo supero, creo ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Fue en junio ¿En junio? Sí ¿Ya hace medio año entonces? Sí Ah, se me chequeé rápido casi el tiempo Bueno, este Voy a hacer que hagas un poco de memoria Sobre el pasado Liendre O cualquier recuerdo que tengas ¿Recuerdas cómo llegaste al fandom Barra grupo De Esteban? Pues, a ver Creo que Antes ya estaba en otro grupo Era más que todo en uno de Teoridad Tierra de Aventura Que, bueno, para que veas entonces Uff A mí me gustaba Estar Tierra de Aventura Hasta todos mis amigos Sabían todo eso Y cuando Para cuando salió la serie De Esteban Universe La verdad Nunca me había llamado la atención Hasta que un día Decidí ver un capítulo Y así Y pues Estando yo en un grupo De Gran Aventura Dije ¿Y por qué no puedo estar En Esteban Universe? Entonces fue donde busqué Este En Facebook Y el primer grupo Que me salió En ese fue el que me metí El primero El primer resultado Ya no No chocaste Si tenía Muchos miembros O si estaba en español El primero que encontraste Entonces Sí O sea El primero que me saltaba Decía que Oficial Esteban y yo Dije No pues Tiene que ser este ¿No? Tiene que ser El grupo donde Donde está la criadora Y todos los que hacen La serie Porque Dice oficial Obviamente ¿No? Sí De hecho Empecé Dije Sí Dije Será Aquí dice oficial Dije Yo aquí voy a estar Y este Y a quienes conociste Primero O con quien empezaste A A Conversar A Socializar Que Que recuerdes De alguno de nosotros A ver Yo diría que con Lorenzo Porque Bueno No sé Si era en el primer grupo O en el segundo En el que siempre ponían Esas imágenes Ya saben La La R R34 ¿No? Entonces Yo pedí ahí A los picarones Pedía que Que pasaran el link De la imagen Y ahí estaba Lorenzo Entonces Y me dijo que lo agregara Y que habláramos Ahí en privado Y creo que así fue Como Conocí a primer Amigo Digamos Y aparte Tu Tu clon De México Lorenzo Lorenzo Penco Si también Este Pero Con César No sé realmente Cómo fue todo Ese Enrollo Porque O sea No sé realmente Cómo fue que Conocí a todo En sí Porque O sea Aparte de que Yo era Democionado metido En esto De Facebook Tenía mis otros dramas Aparte Entonces Me cuesta Recuerdar un poco O a raíz De que Lorenzo Te agregó Varios de Sus amigos En común Te empezaron a agregar Como vieron Que también Seguías en el grupo Y tú Los fuiste Aceptando Y puede que así Nos tengas A todos nosotros Si Por ejemplo Si Si O sea De algo estoy seguro Que primero Fue Lorenzo Y luego Fue creo que César Y Felipe Que en aquel Entonces Estaba de moda Ser el Papulínse ¿No? El Polar Si el Polar Ahí Que pena Me da Pero bueno Bueno Este Hablando Todos creyéndose Grasosos Y todo ese Rollo ¿Todo eso qué? Eh No Todo eso De que todos Se creían Grasosos Y autistas Y todo ese Rollo La moda De aquel Entonces Si Eh Precisamente Acabas de mencionar A nuestro amigo Lorenzo Penco Eh Sebastián Le pedí que te hiciera Una pregunta A ti Mi amigo Leandra Leandra Eh Me dice Lorenzo Tu primer Clon Te pregunta Lo siguiente ¿Cuándo planeas Venir de Indocumentado A Mexicaca Y hacer un crossover Con César Y él? Pues A ver Tendría que esperar Otra Caravana ¿No? Esperar que Espere mucho La situación Para irme de aquí Jamás Y pues Tendrán que esperar Entonces Para hacer El épico crossover Me gustaría ir a verlos Estaría Que ver Ellos también Estar Los tres Clones Los tres Clones Juntos Perdón Entonces Tendremos Tendremos que esperar Aquel día Yo estaba Estaba en mi Facebook Y podría Estar haciendo Otras cosas Y sin darme cuenta Que no me salían Publicaciones del grupo O que Notificaciones Así Así que Creo que fue algo rápido Y Me interesa Tal poco tiempo Después Que había sucedido Todo el rollo Entonces No estuviste Este Mero Cuando pasó Ya te diste cuenta Después Que Ya no estaba Activo el grupo Y estaba cerrado No Sí Este Es que No sé Estuve muy despistado Y hasta que Me di cuenta Que estaba Otro grupo Dije No sé Qué pasó aquí No sé Solo supe Que como que No se podía Publicar Ese rollo Que no sé Que hubo Con un Administrador O el dueño Del grupo Ok Ok Nuestro amigo Nacho El maníaco Sexual Inestable Morales Le pedí Que te hiciera Otra pregunta Eliendere Él te pregunta Lo siguiente ¿Cuál considerarías Tú Que es tu Posición política Y qué opinas De la ideología De género? Ah Política Yo no Soy mucho De política Ni siquiera Yo mismo Conozco Qué posición Tengo O sea No sé Cómo La política Lo siento Bueno Y lo otro Lo siguiente Sí En lo siguiente La ideología De género No sé Siento que es un rollo Muy raro Porque O sea Se la complica Un poco Pero Es que no sé Ni siquiera Yo mismo Puedo Hablar de eso O sea No estoy Como muy en contra De que Se exprese Pero ni muy a favor O sea Ni muy a favor Porque siento que Se la complican mucho Sí O sea Si te puedes A decir Que estás de un lado O de otro Pues te vas a echar Enemigos encima Y Es mejor Otro rollo Que si Empezó a decir Algo Que no O sea De un lado Me van a atacar Y si algo del otro Pues también Es mejor Mantenerse Al margen Y Dejar que todas las cosas Pasen por sí solas Sí Sí Más en una sociedad Actualmente Estás en algún otro Grupo O fandom De otra serie O juego O lo que sea Sí De hecho Este año Me metí En un grupo De De Yoyos Lamentablemente Creo Perdón Lamentablemente Creo que Hace poco Como que Lo desactivaron Que Porque Se toman Tóxicos Y así Entonces Creo que ya no estoy En ningún Ya no estás activo En ningún grupo O sea Solo Posteas Compartes memes Sí Ahí sí En En mi perfil Antes Era más activo En los grupos Yo recuerdo Que Incluso Mi perfil Estaba Algo Abandonado O sea Era como Una publicación Al mes Porque me la pasaba En el Más que todo En el grupo De Steven Universe En ese De teoría De Odear Aventura Y también Recuerdo Haber estado En un grupo De De Minecraft De Mamma Minecraft ¿De dónde Sacas todos Tus Shitposts Que Publicas Liendre ¿De dónde Sacas tanta Elocuencia Tantas frases Chistosas Tantos Comentarios Que nos alegran A todos Tanto Ingenio Tuyo ¿Qué Tienes Yendry? Como diría Timmy Turner Pues Internet De todo lo que me aparece En Facebook Digo O sea Tal vez a alguno No le gusta esto Ni lo otro Pero yo lo voy a compartir A mí me dio gracia Aunque No esté bien En alguna parte Y también un poco De YouTube Que Bueno Facebook y YouTube Son mis redes sociales Para mí me Y haz tú Sí Pero también Estás en En Discordia Y en Instagram También Te podemos encontrar ahí O no tanto Sí En Discord Este No Está muy apagado ahí La verdad Pero Sí Siempre me meto De vez en cuando Le pedí también A nuestro amigo Broken Jirafa Aldair Otra pregunta Para ti Este Y André Nuestro amigo Broken Jirafa Te pregunta ¿Qué opinas De la nueva serie Spin-off De Steven Universe Shippuden? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Le hace falta algo? Sí Sí Me está gustando La verdad Me está gustando Porque O sea Yo pensé Que con la película La última película Iba a acabar todo Dije Y no dejar En claro Muchas cosas Entonces Está bien Que siga La verdad Me está gustando Porque No sé Tiene muchas cosas nuevas Has visto todos Los capítulos Hasta ahora Me imagino Sí Sí Estoy al día Te hace esa pregunta Y aparte otra Que te pregunta ¿Cómo es posible Para ti Que puedas Coexistir En tres lugares Diferentes En el espacio Tiempo A la misma vez? Pues Como él sabrá Tengo un sticker En Whatsapp Donde hago La mitosis Y ahí Es donde yo Soy mi respuesta Absoluta A su pregunta No lo he visto Deberías pasarme Ese sticker Para ver Cómo lo hiciste Sí Siempre Hago mi mamada Solo tengo Como dos stickers Tuyos Uno con gorrito No sé No me acuerdo Y uno normal Pero quiero ver Es el que Quiero ver Es el que Dices La mitosis Dime Giraf Digo Lindere ¿Qué es lo Que tú más Recuerdas De la estancia ¿Cómo? No que Otro clon Dije Que me dijeras Giraf ¿Qué es lo que tú Más recuerdas De la estancia En la Old República? ¿Algún momento? ¿Alguna anécdota Graciosa? ¿O de desagrado? ¿Algo que Algún momento De tu estancia Momentos Creo que Bueno Momentos Siempre han sido Los clásicos Con este Tal Vargas Con Con este muchacho Que Según Hayan robado Datos personales Si no Lo escuché Lo voy a acusar De De robo de datos personales O algo así Creo que fue Ah Uno que Que Ian Molestaba Creo No me acuerdo Quien Me había contado Igual Ah si Ian Fue el que Hizo el post Si No Pero Bueno Lo que Más recuerdo De todo Es que No sé Cuando Nos juntábamos Este Lorenzo Irán Creo que César Y Felipe Cuando Decían Vengan Que Miren Que Vamos a molestar Este Tal Siempre Siempre Hablaban Que era Para molestar A alguien Para joder Y le Y le Comentaban Y Publicaban Imágenes Y O sea Lo Sí Y les poníamos Ahí Con imágenes Para que se Vendieran Y todo ese Creo que La última vez Que hicimos Algo así Fue en el Grupo de Team Cartoon Random Cuando Un güey Dijo que Lo había dejado Su esposa Algo así Y Y pues Eso A que venía Al grupo Y le pusimos De que Tu comentario Y todo eso Tipo así ¿No? Si es cierto Si el grupo Es el Team Cartoon No había olvidado El que también Tumbaron Que Lo dejaron Inactivo Me gustaba mucho Tenía buena Una interacción Pero pues Igual Es que creo que No fue muy Igual a A los grupos Anteriores Tenía lo suyo Era Era más grande Y tenía más variedad De series La verdad Si me gustaba mucho Pero No había Orden Ni Ni nadie Que pusiera Autoridad Y pues Creo que Era inminente Un colapso Esperemos a ver Si alguno Este Otro grupo Pueda igualar Este Esa interacción Que teníamos Si tu pudieras Liendre Hacer Un Crossover Con alguno De nuestros amigos Con quien sería Y por qué Aparte de tus dos clones Este Ya mencionados De Cesar Y Lorenzo Aparte de ellos A quien tu te gustaría Que te visitaran O visitar Aparte Si Pues A ver Creo que sería Con Rodrigo No se Rodrigo Creo que sería Este Aparte De mis clones Rodrigo Save us ¿Por qué él? Si no se Es que él Me ha caído Un montón ¿Sigues hablando con él? Ya no lo he visto Mucho conectado No se No se No se No se Si fue hace unos meses Pero si Envié uno Que otro mensaje Pero ahora creo que Se ha desconectado Un poco otra vez Espero que Alguna vez Este vuelva a ser Tan activo Como lo hacía antes Nuestro amigo Rodrigo Save us Y la última pregunta De alguno de nuestros Amigos O amigas Vi que tenías Agregado Al igual que yo A Una tal Monocromo No se si la Captes En tu Facebook Así tienes un nombre Monocromo Si recuerdo la cuenta Pero exactamente No se Bueno Me dijo que Se llama Marcela Y que es de Chile Solamente Y que te conoce Desde el grupo De Esteban Desde hace tiempo Si No se Yo creo que A ella la agregaste Mucho después Yo igual No tiene mucho Creo que fue en este año Que La tengo agregada Y como vi que La tenías en tus amigos En común Pues Imaginé que Que ella sabía un poco De ti O algo así O viceversa Pero creo que no Porque No sabes de dónde eres tú Y me hizo la siguiente pregunta Bueno para ¿Qué opinas tú De los White O sea de los Mexicanos Güeritos Tipo Alex Cuad Tipo Derek El Buchón Me imagino que ella Pienso que Eras también de México Si No este White O sea White De blanco En inglés Y Mexican White Mexican Mexicanos Blanco Si yo lo he Escuchado Que Siempre salen Con una Que otra Mamada Bueno acepto ahí El puchón Aunque ahí Esos carnales Si caen bien Pues no sé No sé Que no Mame un tanto Que no sean la mamada Mijos Te Te muestras un poco Indiferente ¿No? Ante ellos O sea Estás Al margen Igual ¿No? Si Acá tenemos también Esa Propia versión Que siempre hay Gente que No sé Por su estatus Social y así Se crean la gran cosa Cuando hacen No sé Cuando hacen un poco De ayuda Digamos Entonces No No faltan En ningún lado Por todos Todos los países Y eso Siempre tienen su versión Bueno Ya casi Para terminar Algo que no sepamos De ti Amigo Mencia Algún hobby Habilidad Pasatiempo Además de ser Como ya sabemos Un web Y que te gusten Los animemes Aparte de eso Algo que Que no conozcamos Aún de ti Chale Lo de Me ofende Pero Perdón Pero Es que No encontré Otra palabra ¿Juegas algún deporte? ¿Qué pasa aquí? ¿Tienes alguna habilidad? No sé ¿Tocas algún instrumento? Habilidad ¿Estás en algún grupo De No Alguna ¿Alguna secta? Hace tiempo que te he de tocar guitarra La verdad Pero no me fue muy bien Y todo eso ¿Y algo? ¿Coleccionas algo? ¿Estás en algún grupo O secta? No sé Por así Que no te permitan Hablar de eso Digo O todo normal contigo No pues La verdad no Ya que muy normal ¿Pero no te gustaría Empezar algo? ¿Empezar alguna habilidad? ¿Conocimiento? No Sí Una cosa que me gustaría hacer Es poder Hacer doblajes Pero no sé Si me dará muy bien Podrías Que mi voz no da para eso ¿Podrías empezar con Con un fan do De algún clip De una serie? E intentar Y a ver como te queda Y todo eso No pierdes nada Digo Sí Sí Ya sé Pero siempre me da un poco de cringe Esperemos que algún día te animes Y Y estemos escuchando Tu reconocida voz En algún personaje En alguna serie Película Soñar Soñar no cuesta nada ¿Eh? Quiero aprender a ser como mamás chinas Claro Y Algo con lo que te gustaría despedirte ¿A quién te gustaría Mandarle saludos Hoy que es nochebuena Y mañana es navidad? Uy sí Hoy nochebuena Pues no sé Creo que siempre hay al Al Cesar Al Lorenzo Que es uno que O sea Como que más quiero digamos A tus clones Más cercanos A lo que tú Sí pero o sea Nunca voy a dejar de lado a los demás Aunque creo que a algunos que otros Le he caído mal Pero bien No yo creo que Que Le he caído medianamente bien a todos Mayormente bien a todos Y siguiendo tu lista de amigos En común que tenemos Pues eso espero Jejeje Por mi parte Yo les mandaría Una feliz navidad A lo que son Nuestro amigo Alex Cuadrón Nuestro amigo Felipe En el largo Y Belipene corto A nuestro amigo Carlos Baneos Locos Rivas A el pollo Ezequiel A tu clon A Emiliano El Ronnie 2.0 Amigo del El Pollo A Félix Eliana Díaz A Broken Jirafa Nuestro amigo El maníaco Sexual Inestable A Better Call Ian A Broken Japheth Yo que también lo tienes A noches con John Freddy Vargas A Juan Pablo Placencia O Placenta O Placenta Duarte A nuestro amigo Kevin Arturo El Fantasmon Que ya Este Está muy poco Activo A Nepaso Adorno Feliz Navidad También a A Brito Que ya no Lo he visto Tan activo Feliz Navidad A un tal Leo Memenzo Que está aquí En tus amigos En contacto Otro Plumpeo Tu alterigo Feliz Navidad A Liz Barrera A Ex Juan Chota Larga A Lorenzo El Chico Pacman A Lorenzo El Ex Chico Pacman A El Hombre Lorenzo Sebastián A Margaret Sánchez Fernanda Feliz Navidad También a Mara Carrillo Precisamente A nuestra amiga Monocromática De Chile A tu amigo Y nuestro amigo En común Rodrigo Save Oz Ramirez A Rocío Patatas Fritas Takis A la cuenta Fake De Sandía Torres A la cuenta Real De Sandía Torres También A la cuarta Cuenta Fake De Lorenzo Penco Y la cuenta El Pollo Creo que son Casi toda La mayoría De amigos Que tenemos En común Entonces Nada más Para decir Sí También Yo les deseo Feliz Navidad A todos Ya que Hoy se hacen Las publicaciones Donde se etiquetan Al millón De personas Y creo Y creo que Esta va a ser Una De esas Publicaciones Donde Vamos a etiquetar A todos Ellos Pero Igualmente Feliz Navidad A ti Este amigo Liendre Gracias Gracias por Haber aceptado Hasta apenas Estar aquí En el podcast Como todos Los demás Gracias por tus Preguntas Que también Me diste Para amigos Anteriores Y no sé Espero que En algún momento Más adelante Puedas estar aquí Igual Hablando De otros Temas Opinando De algunas Series De algunos Capítulos De Esteban Cosmos O De otras Cosas A futuro Sería Un placer Volverte a Tener Liendre Por aquí Si Siempre que pueda Porque Anteriormente No quisieras Que O sea Cuando me lo pedías No podía Entonces Por eso Si Bueno No te preocupes De todos modos Es Fue un buen momento Hoy Que precisamente Es víspera de Navidad Y todo ese rollo Entonces En Este ¿Puedo ser Especial? Ajá Si Es un capturo Muy especial Porque Es De Navidad Y Sin nada más Que decir Este fue Un capítulo De más Un capítulo Más De Palabra De George El podcast De Elena Show Y George Digo Donde hablamos Con usuarios Miembros Y recuerden Que la historia Se escribe En el Phantom Pero ustedes La reviven En Palabra De George Hasta luego Liendre Hasta luego A todos De Gracias por ver el video.